Y buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, donde tus sueños gastronómicos del mar se hacen realidad. Buenos días, Bea. Buenos días, Chema. Sí, soy yo, Chema Capitán, el de Sailing Chema Capitán. Es que, bueno, es que os voy a hacer una comparación con Superman, ¿no? Pues está Clark y está Superman, que Superman va vestido con la capa y tal, y de repente quiere pasar incógnito y se pone unas gafas y nadie nos damos cuenta de que es la misma persona. Bueno, pues sí, soy la misma persona, Chema el pescadero, que Sailing Chema Capitán. Lo que pasa es que solo me pongo una pañoneta, pero vosotros no os dais cuenta de que soy el mismo. Yo leí maldilón. Eso, ¿eh? Yo a su capa. Qué divagación, ¿eh? Oye, que estuve trabajando para el vídeo que estoy preparando para hacer con mi hermano sobre el viaje épico que hizo mi padre, la navegación épica que hizo desde el País Vasco, en Gabarra, hasta el Mar Rojo, con un capitán borracho que se quedaba dormido y hacían huevos en la cubierta. ¿Ah, sí? ¿Eh? Que estoy causando una expectación, pero cuéntalo ya, cuéntalo ya, que mi hermano tiene un programa de agenda por una enfermedad de un familiar y no soy capaz de quedar con él. En cuanto se solucione ese problema, pues vamos a hacerlo. Y dirá mi hermano, ¿para qué cuentas mi intimidad? Porque mi hermano no es youtuber, es una persona normal y no quiere que la gente sepa sus cosas. No es como yo. Y todo esto, pues, claro, estuve haciendo el guión y recordando historias con mi padre. Recorrando, usted era con mi padre. Y yo iba todos los domingos a pescar con él. Todos, cuando era mozalbete. Y me acuerdo una vez que nos metimos en la playa de la punta, con el barco, al curricán. Ya sabéis que llevas unos aparejos, llevas con el motorcito a mínima velocidad y vas pescando, ¿no? Y íbamos para allá, dos luminas. Y ibas para allá, otras dos luminas. Y alguna de tres kilos, ese pedazo de bichos. Y en una de estas, empezó ahí a hacer el aparejo una cosa rara. Y digo, hostia, recojo, recojo, recojo. Y digo, papá, mira, un Rolex de oro. Un Rolex de oro. Sí, te lo prometo, tía. Y coge mi padre el tío y dice, ¿qué estamos, a Rolex o a luminas? Me cago en el mundo. Vamos a ver qué hay, porque esto... Es una pescadería. A lo loco. A ver. Mira qué hora es para hacer un vídeo, ¿eh? A ver. ¿Qué tenemos por ahí? O sea, bucear un poquito. Tenemos bogavante, centolla, anguila y alguna anécora por ahí dispersa. Mañana viene más, ¿eh? Tenemos choquito. Calamar, hay más ahí. Pasa que se fue vendiendo. Pero tengo más, ¿eh? Shurelo. Gordito, ¿eh, Bea? ¿Qué haces? Te llamo el rapante gordito, o el rape gordito. Hala, que lo flipas. Hay más, ¿eh? Señora, que hay más, señoras. Rapante ración, rapante de filete, piezas alguna de kilo 200. Martiño de fritura. Carrilleras de rape. Merluzas de kilo y medio o dos, ¿no? Sí. Bertorella, brótola, bertán. Gamba fresca. Cuidado, ¿eh, Bea? ¿Sabes quién pescó esta gamba fresca? No sé. Nuestros fuertes, ya que ríos, marinero. Percebe de bayona. Lenguau pequeñito. Pero mirad, de la ría, vivito, ¿eh? Anguila, viva. A ver, tasca, toma ya. Salmón, tienes entero también, ¿no? Sí, señor. Eso, a lo loco. Rodavallo. Me lo han hecho, estoy acelerado, ¿eh? Es que van ya tres minutos y pico. Yo estoy la mitad. Dorada. Ah, la vea. Aquí falta algo. No sé qué falta. El bate, el bate. Ah, claro, sé qué acabo de jugar ella. Sargo. Rape más pequeño. Castañeta. ¡Castañeta! Palometa. Ja puta. Choba, lubina, caballa, xurelo, más gordo. El lomo, ¿verdad? Chinchito y sardina del xeito. ¡Vea! Solo me queda decir que esta gente se va.